Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Aquí estamos desde las cuatro y media, solo que estamos preparando un programa súper especial con un sacerdote súper especial, tiene nada más y nada menos que 96 años. Se llama el padre Pedro Osvaldo García Suárez. La gente dirá, el padre Pedro Osvaldo, ¿quién será? ¿En qué parroquia estará? ¿Dónde estará? Pero seguro que por este nombre de Pedro Osvaldo nadie lo va a identificar de momento. Pero cuando les diga que estoy preparando un programa súper especial con el padre Capocho. Ah, el padre Capocho, el que presidió la Eucaristía de la Noche de la Luz, con quien vengo desde hace unos 25 días haciendo una serie de trabajos, de entrevistas. Se nos han presentado unas dificultades a nivel de repente técnico, pero bueno, todo hay que pedirle al Espíritu Santo que venga, ayude. Hoy vamos a presentar parte de lo que vamos a hacer en ese especial, que lo hemos, ya por la hora, dejar para la siguiente semana, o sea, para el próximo miércoles. Pero hoy voy a dar un adelanto de todas esas hermosas enseñanzas que nos da el padre Capocho. El título que le vamos a colocar a ese trabajo, Dios, Dios tiene a un capocho, o un capocho, un capocho que le sirve a Dios, el padre Capocho. Ah, eso es, el padre Capocho, un capocho que le sirve a Dios. No voy a dejar ahí en entredicho, pero sí tengo el audio donde él nos explica de dónde nace eso del padre Capocho. Y lo vamos a colocar hoy como un preámbulo a lo que vamos a disfrutar el próximo miércoles completo, un programa completo, porque lo queremos colocar en YouTube, por supuesto en la página de Radio Natividad, para que todos y todos ustedes se lo disfruten, y nos demos cuenta de la sabiduría que tiene este gran sacerdote. Hay historias hermosas, grandes. Conoció al padre Steven, y nos va a contar una historia que quizás ni yo, ni remota idea de cómo fue que se fundó la familia Fuente Real. Conoció a mi amigo del alma, formador espiritual, a Monseñor Raúl Méndez Mocada. De él también va a estar comentando el padre Capocho. Nos va a hablar de la Eucaristía, nos va a hablar de alguien que no lo conocía, pero desde que él me hizo el comentario de San Martín, San Martín Caballero o San Martín de Tur. Cuenta una historia bella de un soldado romano que iba con su ejército y pasó por un puente, vio a un hombre ahí prácticamente muriéndose de frío y se paró, cortó su capa en dos y le dio la otra mitad a ese hombre que estaba ahí a punto de morir cerca a un puente de frío. Al rato se le aparece y resulta que ese hombre que tenía frío o que estuvo a punto de morir era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva también a la reflexión que a veces no sabemos dónde o en quién está Jesucristo. Y si creemos que Jesucristo va a llegar de corbata, estamos perdiendo el año. Jesucristo va a llegar con las botas más baratas, con los pantalones de la marca XX, que nadie la conoce, de una camisa la más simple, nada de marca, nada de tal, ni oliendo a colonia de la más costosa. Por ahí una colonia de esas baraticas. Porque Dios es así, su esencia es así. Él no vino aquí para impresionarnos con cosas que nosotros las podemos decir del mundo. Él vino a mostrarnos su amor y su misericordia. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María en todas sus advocaciones. Siempre recuerdo a quienes fueron mis formadores espirituales, a Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. Y también recuerdo a ese amigo especial que lo conocí aquí, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y me dejó una enseñanza para toda mi vida, al Padre Steven. Así que más adelante también con el Padre Steven Harnay vamos a conocer lo que nos va a contar el Padre Capocho. Vamos a iniciar, me acompaña la parte técnica Sara Varela. Gracias Sara por estar y gracias por el apoyo también a Cristian. Con Cristian también hace rato estábamos aquí en un centro operativo, pero un centro operativo para servir a Cristo Jesús. y ya por la hora decidimos que el programa especial del Padre Capocho lo vamos a colocar en su totalidad para el siguiente miércoles, si Dios así lo permite. También invitamos, como siempre, al Espíritu Santo para que venga, se sienta, aquí tenemos dos sillas, una a mi derecha, otra a mi izquierda, para que Él venga, nos inspire, nos diga lo que debemos decir, callar, lo que debemos callar y que si usted hermana o hermano está pasando por alguna situación difícil, algún problema, dificultad, situación, pues el Espíritu Santo le hable a través de este programa que se llama Suele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Y por aquí quienes hablan, René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús y para ir por todo el mundo a ayudar a levantar al caído y a decirle a todo el mundo que Cristo resucitó, que Cristo vive, que Cristo está ahí a la vuelta, que Cristo está en la persona que nosotros menos lo consideramos. Y de verdad que me agrada mucho este programa, lo tengo 20, 25 días preparándolo con el Padre Capocho, le agradezco por cierto también a Mar Mayorga, a Joana Castro, a su esposa, que me han colaborado también para hacer este programa, al Padre Capocho, que es de verdad un sacerdote excepcional, espectacular. Y podría decir en mi vida, desde los 13 años que estoy en este camino hacia Cristo Jesús, de que mi primero, Monseñor Raúl Méndez Mocada, de que coloco ahí también al Padre Steven, y de verdad que el Padre Capocho, su espiritualidad, su entrega total de servicio a Cristo Jesús, me ha animado y me anima a continuar aún en este bello y hermoso camino hacia Cristo Jesús. El primer tema, está el primer, el, ah bueno, le pregunté a mi amigo, el Padre Capocho, sobre uno de los patrocinantes de Sube el Volumen a tu Fe, sobre el Santísimo Sacramento del altar. Y él nos va a dejar esta enseñanza en su voz, un adelanto a ese programa súper especial, que lo vamos a colocar Dios mediante el próximo miércoles completo, aquí en Radio Natividad y Sube el Volumen a tu Fe. Cuando Juan el Evangelista, en el capítulo 13, habla diciendo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Uno piensa, el extremo es la cruz, pero para Juan el extremo no fue la cruz, el extremo fue lo que después contó, que Jesús les habló con los hijitos míos, cuánto he querido que llegue este momento, el momento de arrodillarse, lavaré los pies, lávense los pies unos a otros, yo soy maestro y el Señor es verdad, pero yo, que les haga lo mismo. Después se sentó a la mesa y tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomad y comad. Tomó el vino, esta es mi sangre, tomad y bebé. Para Juan, es ser la mamá grande del amor de Jesús, habiendo amado a los que están amados y los amados al extremo. ¿Por qué? Porque se iba a entregar no solamente una vez en la cruz, el Viernes Santo, sino se iba a entregar cada vez que hagan eso en memoria mía. En ese momento se juntó dos ayudas importantísimas para el sacerdocio y la Eucaristía. La Eucaristía, que él mismo la fue sacerdote para que hagan esto en memoria mía. Y que es entonces la Santa Misa hacer en memoria de Jesús lo que hizo el Jueves Santo. Para mí es un milagro que pasa todos los días, el milagro más grande que hace todos los días es ese. Uno salía de milagritos, pues la gente de estos días gritaba en el hospital, milagro, porque un niño que estaba privado hace varios días muriéndose, de pronto abrió los ojitos y abrió, sí, un milagro, un milagrito. Pero el milagro más grande es el que hace todos los días el Señor al convertir el pan en su cuerpo y al vino en su sangre. ¿Por qué no nos sentimos emocionados como ante un milagro que ven nuestros ojos? Por eso yo tengo 70 años casi diciendo misa y qué alegría, qué emoción siento cuando tomo en mis manos el pan, el vino. Este es mi cuerpo, este es mi sed y sé que ahí está, no lo veo. Y la me leí el Señor como quisiera yo verte hace un ratito. Y él me dijo, si me vieras, ¿dónde estaría el mérito de tu fe? Gracias, Señor, creo, porque es tu palabra, creo que estás ahí, que es el milagro más grande que todo lo que estás haciendo. Y nosotros nos hemos acostumbrado, hemos perdido la razón de entusiasmar, de abismarnos ante esta maravilla de amor. ¿Por qué milagrito nos llena de alegría y emoción? Y este super milagro de todos los días de Jesús, que convierte el pan en su cuerpo y en su sangre y nos dice, hagan esto, tomen y coman, tengan vida y tengan en mí. Porque cuando tú comes esta comida, yo vivo en ti, tú te pierdes en mí. Tú estás incorporado a mí. Tú eres hijo de Dios, Padre, como soy yo cuando te incorporas, te pierdas en mí. Qué gran sacramento es la Eucaristía. Desgraciadamente no le damos mucho valor. Lo hacemos ahí con rutina, ligerito, como una costumbre, porque si no, vamos el domingo, cometemos pecado. Cuando deberíamos ir todos los días llenos de amor, de gratitud. Al que se hizo carne por mí, se hizo comida por mí, se hizo todo para mí. Que en el desierto mandó el maná, pero ahora no es un pan de vida para que el coba tenga vida para siempre. Ese es el santísimo sacramento del altar. Yo siempre he predicado que es lo más grande que tenemos, que es más que una imagen. Es el mismo Dios presente en el santísimo sacramento. Por eso invoco ese poder de Dios todos los días para notar mis manos y levanto al cielo el cuerpo y la sangre, diciéndole por toda esa pasión por el Padre eterno. Yo te entrego el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Padrísimo Hijo por nuestros pecados, por el mundo, para que tenga misericordia en nosotros y reine entre nosotros su reino de amor y de paz. Invicto a la fe, el santísimo es el mismo Dios en medio de nosotros. Es el milagro más grande que hemos recibido. Despertémonos ante ese milagro. Si nos alegramos en milagritos, por favor, miremos este gran milagro que es Dios presente en medio de nosotros. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bueno, este es un abreboca a ese programa especial que vamos a hacer el próximo miércoles, Dios mediante. Y de repente hablamos con nuestra administradora, a ver si lo podemos iniciar ese día un poquito antes para poderlo presentar de la mejor manera. Y todas y todos ustedes, amigos oyentes, se lo disfruten de la mejor manera. Es un sacerdote de aquí, del Táchira, que nos cuenta toda su historia. Cuando hace mucho tiempo, Dios de aquí se lo llevó para San Carlos. Allá fue donde le colocaron ese de el Padre Capocho. Pero la historia de dónde nace el Padre Capocho la vamos a dejar para el siguiente miércoles. Vamos a disfrutar de un tema y luego les continúo hablando de lo que vamos a disfrutar el próximo miércoles aquí en Súbelo Volumen a tu Fe. Llegó el momento para agradecerle a Dios por su amor, por su misericordia, para pedir porque se acaben las guerras, las pandemias, porque nos amemos cada día más los unos a los otros cuando estamos haciendo todo lo contrario. Hoy día nos colocamos la zancadilla, nos tiramos los codazos, nos lanzamos de todo lo que podemos porque nos hace falta tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y justamente estos días, hablando con el Padre Capocho, hay que reconocer que a veces nosotros mismos hacemos perder la fe en quienes son nuestros pastores, nos hacemos voceros de la oscuridad, nos dejamos utilizar por el mal himno para achantar a los demás, que no vayan a misa, que no vuelvan, como buscamos la forma de que la gente sea parte de Cristo Jesús. Vamos a escuchar este hermoso tema, te agradezco Señor, y lo escuchamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y Súbele Volumen a tu Fe. Radio Natividad y Súbele Volumen a tu Fe. Ahí escuchamos a María Ángel Cárdenas Servita, que es la voz que identifica a los jóvenes a través de Radio Natividad y de Súbele Volumen a tu Fe. Estamos en ese adelanto de lo que vamos a disfrutar, Dios mediante, el próximo miércoles con una hora completa de programa con el Padre Capocho. Todas sus enseñanzas, ya lo decía anteriormente, historias como, nos va a hablar que conoció al Padre Stephen Harley, cómo nace la familia de Fuente Real, nos va a hablar de Monseñor Raúl Méndez Moncada, nos va a hablar de muchas cosas, de los cambios que él sugiere, de cómo debemos nosotros también cambiar como laico, como el pueblo de Dios, cómo entregarnos. Y lo que él decía hace rato, que le preocupa cuando va, cuando preside una Eucaristía, y hay 50 personas. Y dice, ¿quién va a comulgar? Y resulta que de los 50, de milagro, comulgan dos. Y así ocurre en muchos lugares. Yo he ido a unas partes donde no comulga ni una sola persona. No lo digo para no, pero voy a un lugar donde ni una sola persona en la Eucaristía comulga. Cuando voy yo, el único que comulgo soy yo de resto, estando 100 personas, que mínimo hay de 100 a 150 personas, pues es preocupante la parte que nos estamos apartando, nos apartando, nos estamos alejando de Dios. Y hay que comenzar a reactivar fuerte la catequesis, hay que reactivar los colegios, los colegios católicos. Yo estoy haciendo un diplomado de catequesis en la Universidad Católica del Táchira y le agradezco mucho a mi amigo y hermano sacerdote, al padre Giancarlo Medina Poveda. Pues en realidad, a lo último del diplomado hay que presentar un trabajo. Yo siempre me voy hacia el lado de la Eucaristía. Quería presentar todo lo que debemos y no debemos hacer en el momento de la consagración, como el respeto al Santísimo, que cuando entramos a la iglesia, a la capilla, lo primero que tenemos que ir a saludar al Santísimo. Pero creo que me estoy inclinando también por ese, por presentar un proyecto, trabajo de cómo hacer que los colegios católicos enseñen lo que deben enseñar aún más. Lo primero, el camino a Cristo Jesús. A veces en las catequesis uno se queda asombrado de que hay niños que no se saben ni hacer la señal de la cruz, que no saben muchas cosas. Bueno, y pare de contar aquí y para armar una revista, pero para no alargarme mejor se las voy a comentar luego. Continuamos con ese trabajo que quería presentarles hoy y voy a dar un adelanto y ya repito que el próximo miércoles lo vamos a entregar completo y vamos a ir a hacer otro trabajo adicional al que traíamos hoy. Pero queremos que ustedes conozcan quién es San Martín de Caballero o quién es San Martín de Tur y ojalá que nos animáramos usted amiga, amigo, hermana, hermano en Cristo Jesús nos animáramos a ser como San Martín de Caballero o a quien también se le conoce como San Martín de Tur. Usted más tarde también puede a través de Google busca San Martín de Tur o San Martín de Caballero hay una oración muy hermosa los que deseen en la cuenta arroba sube lo volumen a tu fe yo la coloqué hace como unos diez días el primer día que el Padre Capocho me lo presentó me animó me animó esa oración tan hermosa y quiero que ustedes también se hagan seguidores de este gran hombre santo que nos da una enseñanza pero dejemos y le escuchémosla en voz del Padre Capocho en el invierno con ese frío estaba Martín oficial del ejército haciendo guardia cuando ve un limonelito muriéndose de frío al lado de un puente ¿qué hizo Martín? se quitó la capa una capa grande varias vueltas con la espada partió por la mitad y se la llevó el limonelito y siguió para las doce terminó su madre y se fue cuando cerró el cuarto la puerta la puerta se abrió y alguien entró le sacó las palas pensaba que era un ladrón de otra que vio era Jesús eres tú señor sí Martín vengo a hacer las gracias porque me estaba muriendo de frío y gracias a ti estoy vivo cayó Martín de la olla diciendo señor si hubiera sabido que eras tú te hubiera dado la capa entera y el señor y cómo no sabe que soy yo no has leído lo que yo lo que dejé en el capítulo veinticinco Mateo yo vivo en la persona del que lleva la cruz y su dolor y lo que tú hagas por él lo hace por mí esa es la historia por la cual San Martín Martín el soldado se fue abajo de lo oís por otro día de lo oís por él yo quiero subir a ese señor más nos mandó a un seminario fue sacerdote y es San Martín de Tour Tour de Francia esa es la historia y es la historia que tú y yo debemos ver sobre todo en cuaresma nosotros creemos en la palabra de Dios pero no le damos importancia la palabra capítulo veinticinco Mateo regañó Jesús San Martín no soy yo el que escribió eso que te dijo eso entonces por qué no crees y si crees en mí pues mira esa persona que va sufriendo la cura por la calle ese necesita más que el santo cristo la grita y el mejor mensaje para mí no es eso lo pongo yo en mi parte no es que vaya a santo cristo la grita en penitencia sino que ayude ese cristo vivo que soy yo que no tengo que comprar medicina con qué comer de migrante buscando dónde vivir ese es el cristo que yo hoy reclamo para que en esta cuaresma tú vengas a hacer algo por mí tengo sed déme 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 comer háganlo ustedes le dijo Jesús a los apóstoles con que el señor da el pan de vida y multiplica los corazones en esta santa cuaresma para acudir a él viéndolo vivo no tanto el santo cristo la bella reliquia que merece toda veneración pues necesita más el cristo vivo que anda llevando por la calle san cristóbal esa cruz de su miseria su oro que a mí no me mandan llevarle medicinas mándenme a quitar las causas de esta miseria que si voy es radio natividad la emisora católica del táchera bueno ya dimos un adelanto de lo que vamos a disfrutar el próximo miércoles Dios mediante un programa especial con el padre capocho padre capocho su nombre Pedro Osvaldo García Suárez pero a él le encanta que le digamos el padre capocho y de verdad que en todos estos días en varios trabajos he ido a su casa he compartido gracias también a la señora Graciela a su hermana gracias allá a Omar Mayorga a Joana Castro ver esa espiritualidad ver toda esa enseñanza abundante y y ver como quizá nosotros cometemos el error de que cuando nuestros sacerdotes llegan a una edad adulto mayor nos olvidamos de ellos yo vi mucho parecido a a lo que pasó con Monseñor Mendes Moncada Monseñor era un hombre muy dependiente ¿no? hasta donde él pudo ya hasta que ya la salud se le deterioró pero siempre entre eso fue un hombre que toda la vida hizo deporte jugaba tenis el padre Capocho por ahí me enteré que dice que Monseñor Mendes le gustaba jugar bolas cruias también pero su ambiente de deporte se cuidaba mucho desayunaba bien almorzaba bien pero Monseñor nunca cenaba lo que comúnmente todo mundo bueno lo que se puede comer o esas comidas que que veía uno antes en el común de la gente la cena de Monseñor en el desayuno comía hasta piedras en el almuerzo lo que se le colocara él no a nada decía que no pero la cena de Monseñor Mendes y recuerdo que cuando él venía a celebrar aquí la administración de 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 la radio y de la casa de oración de invitarlo siempre llevarlo a a a un negocio que estaba aquí unos panes rellenos sabrosos y pues a todos los sacerdotes se le brindaba esa atención y Monseñor Mendes era el único que no no comía decía de repente me lo citan me lo puedo llevar para el desayuno pero él no en el momento de comer porque la cena de Monseñor era avena o frutas ese era su su formato y por eso él siempre dijo poca cama poca papa y mucha suela de zapato eso fue su ellogan para llegar a 101 años siete meses 17 días 17 horas esperamos que Monseñor bueno desde allá desde el cielo porque sé que está en el cielo igual que el padre Steven Arney pues desde allá nos bendigan y sigan ellos no no he conocido a nadie que ame tanto este proyecto que se llama Radio Natividad que ame tanto la casa de oración y que ame tanto a quienes están al frente de este proyecto bello hermoso como lo fue el padre Steven y Monseñor Mendes Moncada por cierto recuerdo unas palabras que me las dijo la siento aquí en este momento aquí en mi oído que Monseñor me decía ayude ayude a este muchacho ayude a este muchacho si ese muchacho está escuchando él sabe quién es ayude a este muchacho no lo deje solo apóyelo ayúdelo ayúdelo y bueno se hace lo que se puede Monseñor vamos a disfrutar un tema hermoso que nos lleva a la reflexión de la amistad de quién es el amigo más rico del mundo vivimos buscando la lujuria vivimos buscando la manera de amasar fortuna de ver a quién le quitamos cómo le pasamos por encima al prójimo y por cierto aprovecho este momento de que le estamos cambiando el nombre a las cosas ¿no? o sea al matraqueo a a hacer cosas malas a las cosas malas a adulterar la balanza a comprar en cien para vender en mil a muchas cosas llamarles lo que estamos haciendo hoy en día con la vida a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno lo que hay que ver en la vida que todo todas esas cosas que hagamos malas pues Dios las está anotando en el libro de nuestra vida y cada quien tiene su propio libro ¿no? y a la hora que nos toque entregar cuentas ni siquiera no va a preguntar el nombre porque Dios lo sabe todo ah venga listo saca el libro la pregunta será para todos nosotros me incluyo ¿cómo estará ese libro de nuestra vida? ¿escrito en rojo? ¿o estará en azul? bueno es hora de que vayamos cambiándole el chit a la vida y nos preparemos y qué mejor momento para escuchar este tema el amigo más rico del mundo el único que no nos pide nada a cambio que no nos exige que tenemos que estar cargando ropa de marca que no nos mira por encima del hombro el único que de verdad es nuestro único y auténtico amigo Jesucristo vivo y presente en Eucaristía que ya ni siquiera nos importa si comulgamos si lo recibimos o no no llegamos a la casa de él y ni siquiera lo saludamos y así como eso muchas cosas pero a pesar de todo eso él insiste en que quiere ser nuestro mejor amigo el amigo más rico del mundo Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía recarga la fe con palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis para que nos animemos a seguir cada día más a Cristo Jesús y en los programas que vienen así como estamos preparando el de el padre capocho que aprovecho bueno ya había saludado a la señora Graciela a su hermana vamos a hacer muchos programas de catequesis de lo que debemos hacer y no cuando asistimos a la misa a la Eucaristía por cierto por ahí tenemos un audio no creo que hoy por hoy no habrá oportunidad un audio de Monseñor Méndez Moncada donde él nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando ingresamos a la Eucaristía y es justamente saludar al dueño de la casa que es Jesucristo vivo y presente pero a veces hasta eso se nos está pasando entramos a la capilla con la mente puesta en todo menos en en hablar con Cristo Jesús menos en tomarnos unos minuticos para saludarlo para hablar con él para pedirle pero también se nos está olvidando hasta agradecerle quizás muchos pedimos 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 el pedimos llega al 98% y el gracias apenas un 2% o un 1% entonces todo esto es lo que tenemos que comenzar a cambiar y estudias por allá en un lugar me acuerdo que envié una tarea de que la familia tenía que meditar el rosario en familia y escribir su vivencia la experiencia y muchas de esas personas me comentaron porque tenían que tomar la fotografía enviarla a mi whatsapp era un un taller un taller que que hice familiar y la respuesta de muchas personas fue me tocó meterme en youtube para saber cómo se medita el rosario cómo se hace el rosario entonces no se pone a pensar como que hay que ponernos a trabajar más hay que quitarnos los brazos cruzados y empezar a trabajar fuerte para la viña de cristo jesús que se nos presentan problemas dificultades situaciones eso está a la vuelta de la esquina y lo que siempre recuerdo de un muy amigo que dice que solo se le lanza piedras al árbol que da fruto así que si a usted le pasa algo pues nunca se achante ni nada por el estilo sino simplemente siéntase orgullosa o orgulloso y diga quiere decir que doy frutos porque si no diera frutos nadie ni siquiera lo voltea a mirar así que entonces anímese hermana hermano en su trabajo en su grupo de apostolado en su parroquia en ese seguir a 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 vamos a hablar este domingo es el día de San Jose de les quiero dejar una tareita a usted, amiga, que me está escuchando en este momento, y a usted también, amigo, que está ahí, mire, ahí lo estoy mirando, por acá, desde aquí se ve para todos los lugares, esa señora que está por ahí atrás también venga, acérquese un poquito más para que escuche de que decimos siempre que somos devotos de San José, es que San José y hacemos la novena de San José y San José para arriba y San José para abajo pero no hacemos nada por parecernos a San José y una de esas primeras enseñanzas que podemos tomar para aprender de San José es hacer todo lo que él hizo en el caso de la semana pasada por causas ajenas quería hacer un programa especial de la mujer, que lo vamos a dejar para más adelante y quería hacer un programa en la parte de cómo la mujer de lo que la mujer se tiene que valorar la mujer tiene que darse cuenta que no tiene que tener a nadie a su lado para hacer luz que ella brilla por por luz propia que la mujer se tiene que preparar que la mujer es el ser más bello y hermoso creado por Dios se pasó en inspiración y hay muchas cosas pero eso va a ser también para un programa pero a veces decimos que somos seguidores de San José hacemos la novena de San José pero no hacemos lo que hace San José y ahí es donde viene el punto comencemos por el principio que también lo vamos a dejar para otro programa San José vio de la Virgen María la cuidó la respetó y en un momento que él vio que le podían hacer daño cuando se enteró que ella estaba embarazada pues se imaginó que la iban a apedrear porque esa era la costumbre para ese tiempo y él prefirió irse callado para que no le hicieran daño hasta que el ángel le dice no es que ella por obra y gracia el Espíritu Santo va a traer al Rey de Reyes al Señor de Señores y bueno José entendió la misión se quedó cuidó a María pero también cuidó de ese niño de ese niño Jesús que luego se hizo hombre le enseñó la carpintería le enseñó todo me acuerdo siempre cuando digo carpintería que mi amigo el padre Antonio Antonio Marín me enseñó que que San José no era carpintero él dice que San José era todero pero lo voy a traer un día para acá por cierto al padre también quiero hacer un trabajo bonito así como el que estoy realizando con el padre Capocho con el padre Marín de los Agustinos Recoletos aquí también admiro respeto y es otro de esos sacerdotes que tenemos que sentirnos orgullosos nosotros como iglesia católica de ellos del padre Marín de Monseñor Méndez del padre Steven del padre Capocho y otros 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 buenos sacerdotes que tenemos en nuestra diócesis el amigo hermano el padre José Lucio que debe estar por cierto de retiro esta semana entonces San José cuidó de ese niño y eso es lo que yo quiero a veces que nosotros especialmente los hombres entendamos que si queremos ser como San José lo primero que tenemos que ver en un niño que cuando formamos una familia o tenemos una relación con una mujer que tiene hijos pues ver a esos hijos como si fueran nuestros y ahí es donde en realidad se coloca San José ahí donde de verdad podemos decir yo si soy devoto o yo si soy devota de San José eso me acuerda para otro anotarlo ahí me hace el favor Sara tenemos la bendición del padre Capocho para todos los oyentes de Radio Natividad la emisora católica del Táchira usted allá en su casa como quiera la recibe sentada acostada rodillada esa bendición para este proyecto hermoso que se llama Radio Natividad la emisora católica del Táchira y que también pues está nuestra hermana la casa de oración Virgen María de Jerusalén despedimos ya vamos a la bendición y regresamos para despedir si me alegra saber por testimonios que me han dado de que mucha gente muchas familias están siguiendo a Radio Natividad que se reúnen mucho a hacer la divina misericordia el rosario la santa eucaristía a través de Radio Natividad es un regalo precioso de Dios que tenemos que agradecer a Dios y a los que han hecho posible esta emisora yo invoco el poder de Dios sobre toda la familia que lo escucha sobre las personas que emplean su tiempo escuchando Radio Natividad y siguiendo sus preciosas enseñanzas el Señor lo bendiga y que escuche con atención como una voz del Señor tantas bellas enseñanzas que nos da Radio Natividad Amén bueno ahí está la bendición del Padre Capocho para todos los oyentes de Radio Natividad para todos quienes formamos parte de Radio Natividad para todos quienes dirigen Radio Natividad para todos quienes formamos la familia de Radio Natividad y para ustedes especialmente amigas amigos hermanas hermanos oyentes de Radio Natividad la emisora católica del Táchira que esta bendición llegue allá hasta el fondo de sus vidas de su alma de su hogar de su proyecto de su empresa y se anime se anime a confiar plenamente en Cristo Jesús yo le comentaba hace rato a Sara que hoy en un programa hacía 10 formas sencillas para demostrar que podemos ser mejores en nuestra vida y le comentaba que una señora de Palmira me llamó para decirme que la disculpara pero que ella se había quedado en la tercera pero que ella quería que le dijera por favor cuál era la cuarta la quinta la sexta y bueno lo hice con todo el placer el amor del mundo y eso muestra de que de que sí que hay mucha gente que quiere cambiar y ojalá que usted que está escuchando hermana y usted hermano también usted que está ahí al lado usted se anime a cambiar a cambiar para Cristo Jesús no para el hombre no se ponga a revestirse para el hombre para que me mire para que ella diga para que me aplauda para que no haga todo para Dios y verá cómo usted va a sentir que Dios en cada momento de su vida está con cada uno de ustedes ya concluimos vamos a escuchar ahora el himno de San José el himno ah bueno pero les recuerdo que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes el Santísimo Sacramento del altar el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María en todas sus advocaciones siempre recuerdo a quienes fueron mis formadores espirituales Monseñor Romén de Moncada al siervo Don Lucio y también incluyo ahí en esa lista a mi buen amigo al padre Steven Harley y hoy aquí a mi buen amigo también al padre Capocho que Dios lo bendiga lo cuide y que siga derramando esas abundantes bendiciones y gracias que nuestro Señor Jesucristo le ha dado me acompañó la parte Sara Varela muchas gracias Sara por todo también le damos para ir a gracias a Cristian que nos asistió en varias cositas y por aquí quienes habla René Silva certificado 33819 locutor para Cristo Jesús para ir por todo el mundo a anunciar que Cristo Jesús vive y que él está con cada uno de nosotros en nuestras vidas este domingo celebramos el día de San José y que mejor que decirle a San José yo quiero que me enseñes a imitarte quiero que me enseñes a ser como tú San José el himno a San José y lo disfrutamos aquí en suelo volumen a tu fe palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y lo disfrutamos aquí y lo disfrutamos aquí y lo disfrutamos aquí y lo disfrutamos aquí